Bueno, pues hemos montado aquí una cerradura normal y corriente, de manilla, con un cilindro normal y corriente. Y vamos a montar sobre esta cerradura, aquí en el interior, la cerradura okey-donkey. Hemos puesto un cronómetro en marcha para ver cuánto tarda, lo puedes quitar ya, y vamos a ver cuánto se tarda. Lo primero que tengo que hacer, aquí voy a quitar el embellecedor y voy a quitar el tornillo para sacar el cilindro. Con esta historia ya no puedo quitar el embellecedor. Bueno, pues aquí podéis ver que es un cilindro normal y corriente, de latón, con una leva de 15 milímetros. Vale, entonces, si miramos, abrimos el paquete de lokey-donkey. Y lo primero que podemos mirar es el cilindro que viene. Es un cilindro de seguridad del INCE, que vamos a poner así, aquí con la llave por fuera, y aquí vamos a montar la cerradura. Entonces, lo primero que tenemos que ver en las instrucciones, nos indica, aquí tenemos que ver el cilindro que hemos quitado, de qué tamaño es. Vemos que es un cilindro de 30 más 30. De manera que el cilindro okey-donkey, tenemos que configurar la leva en la posición para que sea de 30, de 35, de 40, en función del que tenemos. Aquí tenemos un cilindro que es de 30, y lo hemos configurado en la posición para que sea de 30, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer es poner el cilindro en su sitio, pero primero voy a quitar el embellecedor. Bueno, pues aquí terminamos de quitar el embellecedor. Y voy a poner el cilindro. Es muy importante que veáis que el cilindro trae aquí dos agujeros para que pongamos los dos tornillos y sujetar por el interior la cerradura. Y ya tenemos pues el cilindro trae aquí dos agujeros. Y ya hemos puesto aquí, hemos quitado el embellecedor, vemos la parte interior, y por fuera, pues nada, tenemos ya para poder abrir y cerrar nuestra cerradura como siempre, como es habitual. Entonces ahora solo nos queda montar en la parte interior la pieza de la cerradura domótica. Esta es la pieza que lleva toda la domótica. Y ya está. Tome despacio que tengo prisa. La pieza en cuestión, ¿vale? Aquí, uno, dos, tres tornillos. Y esta es la pieza que sostiene todo el... Todo el aparato. Así para que lo veáis. Tienes aquí nuestros tornillos para sujetar la pieza verde. Estos tres. Para sujetar esta pieza aquí. Y estos pequeñinos. Para sujetar la pieza aquí. Bueno, ya la podemos ya montar. Ahí. La pieza. La pieza. Ahí lo podéis ver como queda. Entonces el fabricante nos dice que cuando la instalamos, la abramos hasta el final. A tope. Y pulsemos un botón que tiene aquí para regular. Aquí. ¿Veis? ¿Veis? Y un botoncito. Que permite hacer la regulación. Ahí hasta el final. Ahí hasta el final. Y vuelta. Y así la cerradura se aprende el camino. Y queda regulada. Bueno, vamos a poner el embellecedor. Y está terminando el trabajo. ¿Cuánto he tardado? Diez minutos. Bueno, pues una vez que tenemos todo configurado, más que abrir la aplicación. Y ya podemos abrir y cerrar la cerradura. Y la tengo cerrada. Pues puedo abrirla. Y ahí vais a ver que hable toda la vuelta. Incluso abre el testillo. ¿Eh? Para que podamos abrir la puerta sin la manilla por fuera. ¿Vale? Y podríamos cerrarla. Ahí ya está. Ahí ya está.